Gracias. 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 Yo estoy grabando las sesiones, se las envío para los que de pronto no puedan estar o quieran consultar, después algo. ¿Listo? 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 ...tiene que estar antes la próxima. ¿Listo? ...compartirles entonces, vamos a compartir en este momento unas diapositivas, unas diapositivas, esta es la clase número uno Lesson 1, Recordemos que la actividad para esta semana es esta actividad que es un proyecto que se resume básicamente en que usted tiene que hacer un video y en ese video usted tiene que llevar a cabo una campaña de televisión. Usted tiene que tomar el rol como de un presentador de televisión en donde usted va a llevar a cabo una campaña acerca de cómo ser buenos ciudadanos colombianos. Ese es como el tema de esa campaña. Su campaña tiene que involucrar las respuestas de la actividad 1 y 2 y debe desarrollar los temas de gramática. O sea que usted en ese video no puede decir ahí cualquier cosa sino que tiene que tener en cuenta los temas que vamos a ver hoy. El primero, la primera actividad se llama obligaciones y las reglas en casa. Todos los buenos ciudadanos debemos de tener unas obligaciones y debemos de cumplir unas reglas y desde casa nos las enseñan, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que hacer para poder hacer ese video, ese programa o esa campaña de televisión es tener un póster. Un póster quiere decir una cartelera, ¿cierto? Puede ser similar a esta o como usted la quiera hacer. Pero dice que en ese póster usted tiene que tener un eslogan de su campaña, ¿sí? Un eslogan, ¿qué es? Un eslogan es una frase, ¿sí? Es una frase que me resume a mí que es ser un buen ciudadano porque ese es el tema del video, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo tres ejemplos. Dice, para ser un buen ciudadano colombiano tenemos que tener un sentido de responsabilidad, ¿sí? Entonces los buenos ciudadanos son responsables. Esta, un ciudadano, ¿sí? Un ciudadano responsable contribuye a su comunidad, ¿sí? O sea, es responsabilidad de los ciudadanos contribuir en sus comunidades, ayudar a la comunidad. Y otro eslogan podría ser este, para tener o para ser o para tener en el futuro buenos ciudadanos debemos empezar, debemos empezar educando a los niños, ¿sí? Entonces todos estos son tres ejemplos de eslogan. El día de ayer algunos estudiantes ya me enviaron, profe, este podría ser mi eslogan, yo quiero hacerlo así. Entonces ustedes pueden crear cualquier eslogan. En este momento, por ejemplo, se me ocurre si quieres ser un buen ciudadano, ser un buen vecino o, bueno, cualquier frase que me describa que es ser un buen ciudadano, ¿sí? En esta cartelera que aparece aquí al lado, en este dibujo, ahí hay unas ideas acerca de qué es ser un buen ciudadano. Aquí dice, help others in the community, ayudar a otros en la comunidad, respect others, respetar otros. Dice también que el buen ciudadano, que el buen ciudadano, que el buen ciudadano ayuda a los adultos, help the earth, help the earth, ayuda a la tierra, o sea, un buen ciudadano es aquel que recicla, que no tiene problemas con su vecino, ¿cierto? Que respetan las normas. Todas esas son características de buenos ciudadanos. Entonces aquí dice que lo primero que usted debe mostrar es ese eslogan. Entonces la idea es que usted lo cree. Busquen, yo les sugería, busquen por internet características de un buen ciudadano y ahí les van a salir muchas características que deben tener los buenos ciudadanos. Y a partir de esas características usted puede crear el eslogan, ¿sí? Luego dice acá que utilizando los modal ver, usted va a expresar qué deben hacer y qué tienen que hacer los buenos ciudadanos. Y dice que escriba seis oraciones sobre las responsabilidades y las reglas que los buenos ciudadanos siguen en casa. Decore su póster con fotos o con imágenes, ¿sí? Entonces la idea es que usted en ese video que me va a presentar tiene que elaborar primero que todo esa cartelera. Esa cartelera tiene que tener el eslogan y tiene que tener unas imágenes relacionadas como con lo que hacen los buenos ciudadanos, ¿sí? Las acciones de los buenos ciudadanos. Y debe tener seis oraciones. Seis oraciones nomás debe tener esa cartelera. Y ahí en esa cartelera, esas oraciones, ustedes, ¿cómo la van a escribir? Entonces aquí es donde vamos a explicar ese tema de gramática que se llama modal ver. En inglés, para nosotros expresar obligaciones y para expresar reglas, tenemos que utilizar estos modal ver que están aquí. Has to se utiliza para la tercera persona. Ella, él, esto. Have to se utiliza para yo, nosotros, ustedes. I, we, you, they. Sí, ¿sí? Entonces miremoslo aquí en ejemplos. Dice, nosotros utilizamos has to y have to para hablar sobre las responsabilidades y las obligaciones. ¿Cierto? Aquí dice que significa que algo es obligatorio. Que algo es obligatorio. Ejemplo, I have to make your bed every day. Yo tengo que arreglar mi cama todos los días. Son deberes. Son deberes, ¿cierto? My sister has to feed her dog. Mi hermana tiene que alimentar su perro. Son obligaciones que nosotros tenemos en casa. Responsabilidades, tareas que tenemos en casa. Si se dan cuenta, I have, ¿cierto? My sister, que ella es el pronombre she, tercera persona. Entonces utilizamos has to. Recuerden, has para tercera persona y have para primera persona. Veamos otro ejemplo. We, we have to take care of your head and your body. Nosotros tenemos que cuidar de la salud y de nuestro cuerpo. We have to protect ourselves. Nosotros tenemos que protegernos nosotros mismos. Siguiente ejemplo. I have to study for your exam and show dedication. Tenemos que estudiar para nuestros exámenes y mostrar dedicación. Todos estos son obligaciones que tenemos. They have to behave well with your parents. Ellos tienen que comportarse bien con sus padres. Classmates, compañeros and teachers, profesores. My sister has to wash the dishes three times a week. Mi hermana tiene que lavar los platos tres veces a la semana. Entonces, todo esto significan obligaciones, tareas que tenemos en casa para ser buenos ciudadanos. Ahora, nosotros utilizamos para que la oración sea negativa. En caso de que yo quiera decir que yo no tengo que hacer algo, ¿sí? No, negativo. Nosotros utilizamos doesn't para la tercera persona. She, he, it. Y utilizamos don't para la primera persona. Para convertir la oración en negativa. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. You don't have to. Usted no tiene que say hello to unknown people. Usted no tiene que decirle hola, no tiene que saludar a personas desconocidas. Entonces, esas son obligaciones, ¿cierto? Deberes que tenemos que cumplir. Usted no tiene que decirle hola a las personas desconocidas. My brother wants to be healthy. Mi hermano quiere estar saludable. He doesn't have to do exercise every day. Mi hermano quiere estar saludable, pero él no tiene que hacer ejercicio todos los días. ¿Sí? Para estar saludable, no tiene que todos los días hacer ejercicio. Puede hacerlo dos, tres veces a la semana. Say, at the weekend, we usually eat at restaurants. En los fines de semana, nosotros usualmente comemos en un restaurante. My mother doesn't have to cook and clean the house. Mi mamá no tiene, no tiene que cocinar y limpiar la casa. Entonces, aquí tenemos las oraciones afirmativas y aquí las tenemos negativas. Cuando vamos a hacer una oración negativa, decimos doesn't have to. Y cuando la vamos a hacer negativa para primera persona, yo, nosotros, ustedes, ellos, entonces decimos don't have to. ¿Listo? Esa diapositiva está clara porque tiene ahí los ejemplos. Y tenemos en la primero, en el número uno, afirmativo. Y en el número dos, negativo. ¿Listo? A este lado, yo les coloqué como unas ideas acerca de las obligaciones que tenemos en casa. ¿Cierto? Como comer y tomar todas las cosas. Como, por ejemplo, limpiar nuestro desorden. Como, por ejemplo, no gritar, no maltratar a las personas. Decir la verdad. ¿Cierto? Dice aquí, quiere decir, por favor, son obligaciones que nosotros tenemos como buenos ciudadanos. Y trabajar duro, trabajar fuerte, hacer nuestras tareas, son compromisos, son obligaciones que tenemos. Entonces, este modal ver, has to y have to, se utilizan en inglés siempre que nosotros vamos a hablar sobre las obligaciones que tenemos como buenas personas o como buenos ciudadanos. O sea, que esas oraciones que usted tiene que escribir en esa cartelera que debe hacer, deben de tener este have to. ¿Sí? Siempre tienen que colocar ese have to o has to, si usted va a hablar, por ejemplo, en la cartelera de alguna obligación o alguna tarea que tiene su hermano o su hermana. ¿Sí? Miremos aquí más ejemplos. Entonces, utilizamos el modal ver más, así como está aquí escrito más, para expresar reglas. Siempre que vamos a hablar de una regla, de algo que como buen ciudadano no podemos nosotros incumplir porque es una regla, tenemos que utilizar más. Si es afirmativa la oración, porque si es negativa, entonces utilizamos mustn't. Ahí debemos colocar la n, la comita y la t. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, I must wash my hands before eating. Si soy un buen ciudadano, debo cumplir esta regla. Yo tengo que lavarme las manos antes de comer. Siguiente, he mustn't be nice to his sister. Él tiene que ser bueno con su hermana. ¿Sí? Llevarse bien con su hermana si quiere ser una buena persona o un buen ciudadano. She must call if you are late. Ella tiene que llamar si va a llegar tarde. ¿Sí? You must clean up the maze. Usted tiene que limpiar el desorden. Entonces, si somos buenos ciudadanos y vamos a algún lugar, hacemos algún desorden, debemos limpiar nuestro desorden. Eso es una regla. Entonces, todas las reglas que debemos cumplir como ciudadanos las expresamos utilizando esta palabra que se llama must, que significa obligación. Debo hacer. Tengo que hacerlo. ¿Sí? Y aquí en el caso de las negativas sería, you mustn't smoke cigarettes. Usted no debe fumar cigarrillos. Si es un buen ciudadano. I mustn't go out home in quarantine. Yo no puedo salir de la casa en cuarentena. Si estamos en cuarentena, es una regla que no puedo salir de la casa. Siguiente. You mustn't be lazy. Usted no debe estar perezoso. Usted no tiene que hacer pereza. Siguiente. You mustn't be rude to other people. Usted no tiene que ser rudo o agresivo con otras personas. You have to talk with them. Usted tiene que hablar con ellos. En lugar de ser rudo, de ser violento, usted tiene que hablar con ellos. Esas serían como oraciones que usted podría incluir en su cartelera. ¿Sí? Porque son características de los buenos ciudadanos. Aquí en estos dibujitos hay muchas reglas más que debemos aplicar. Por ejemplo, you mustn't drop the litter around. Un buen ciudadano no debe arrojar basura al piso, ¿cierto? You mustn't smoke. No fuma. You mustn't waste water. No debe gastar el agua. Un buen ciudadano. You mustn't pick the flowers. No debe arrancar las flores. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí en todas estas imágenes les estoy colocando reglas, obligaciones que tienen los buenos ciudadanos. Y eso es lo que ustedes deben hacer en el póster. Aquí, si ustedes ya vieron la guía que yo se las envié ayer y vieron el video que yo les hice explicando, vieron este póster. Este es el póster que yo hice a manera de ejemplo. ¿Qué tiene que tener el póster? Miren el título. ¿Cómo ser un buen ciudadano? Porque de eso se trata el tema, ¿cierto? Luego dice, elaborado por Adriana Rodríguez. Ahí ustedes colocarían su nombre. Luego dice el eslogan. Digámoslo así como una frase. El eslogan. El eslogan de mi campaña. I must be honest. I have to be kind with people. Entonces, un buen ciudadano es honesto y es amable con las personas. Porque esa palabra tiene, ¿sí? No, no, no. Y yo lo decoro con imágenes, con fotos de ustedes. Le pueden poner, le pueden poner imágenes como quieran, decorarlo, pintarlo, etc. Aquí, todas las oraciones, ustedes tienen que hacer seis oraciones utilizando esos modal ver que acabé de explicar. Aquí está have to, aquí está más, aquí está el negativo también, más en. Aquí dice, por ejemplo, dice, you have to respect people. Tú tienes que respetar a las personas. You mustn't drop the litter around. Usted no tiene que botar la basura. You mustn't obey laws. Usted debe obedecer reglas. Entonces, todos los buenos ciudadanos tienen que seguir todas estas recomendaciones. Aquí, creo que yo les coloqué diez oraciones. Diez oraciones, ejemplo. Ustedes en su póster, en su cartelera, solamente tienen que hacer seis. ¿Cierto? Entonces, esa es la idea. Primero, hacer ese póster con esos modal ver que acabamos de explicar. ¿Listo? Luego de que usted ya tiene el eslogan y tiene esta cartelera hecha, entonces ahora debe hacer otra, en la cual usted ya, aquí vamos para la actividad dos, en la cual usted va a elaborar, si nosotros no somos buenos ciudadanos, entonces, ¿qué deberíamos planear para convertirnos en buenos ciudadanos? Entonces, ahí vamos a hablar de el futuro. Y también dice que usted tiene que crear una agenda post. Agenda post quiere decir una publicación de una agenda. Que la pueden hacer también a manera de cartelera. Usted también debe escribir seis oraciones sobre las cosas que usted o su familia planean hacer para convertirse en buenos ciudadanos. Eso es lo que voy a hablar de ser un pedo de cartelera. Explique esa planeación en su video, en su campaña de televisión, en su video. Pero también publique esas seis oraciones, publiquelas en el grupo de inglés para que podamos votar por el mejor plan y el plan más original. ¿Sí? Yo tengo un grupo de inglés con los estudiantes de 8.2, pero no tengo un grupo de inglés con los estudiantes de 8.1. Yo ahorita cuando termine la reunión les voy a mandar un link a todos los niños de 8.1 para que creamos, por favor, el grupo de 8.1 donde yo pueda escribirles y hablarles en inglés. Y pueda mandarles por ahí las cosas. Entonces, quiero que cuando reciban eso, se unan por favor, porque ahí ustedes me van a tener que publicar esta agenda. Todos tienen que publicarla por el grupo de inglés. Y vamos a mirar cada uno qué fue lo que hizo y ahí dice que tenemos que votar por la mejor. Entonces vamos a escoger la mejor agenda de cómo convertirnos en buenos ciudadanos. Para ello, como vamos a hablar del futuro, tienen que utilizar en sus oraciones, en esas seis oraciones, tienen que utilizar el Be Going To. Esas oraciones son en futuro, porque son los planes que tenemos para convertirnos en buenos ciudadanos. ¿Cierto? Entonces aquí yo les tengo algunos ejemplos. El Going To es muy fácil porque en todas las oraciones tienen que escribir Going To. Going To. En todas, si se dan cuenta, deben escribir esa palabra Going To. ¿Qué depende? Depende del sujeto de la oración. Si van a poner Am con I. Si van a poner Is, entonces sería para She, para He o para It. Y si van a poner Are, sería para We, para They, para You. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta que va el verbo To Be. Y luego la palabra Going To. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo voy a trabajar ayudando a otras personas, la oración me quedaría así. I am going to work helping other people. I am not going to shout and treating at someone. Yo, para ser un buen ciudadano, para convertirme en un buen ciudadano, yo no voy a gritar ni tratar mal a alguien. I am going to promote charity work. Yo voy a promover un trabajo de caridad, la caridad. My mother isn't going to love at someone's appearance. Mi mamá no se va a reír de la apariencia de alguien. Entonces son planes que nosotros tenemos para el futuro. ¿Sí? Es una agenda para el futuro. ¿Qué planeamos, qué planean ustedes y su familia corregir o hacer para convertirse en buenos ciudadanos? My brother is going to say hello and goodbye. Entonces, si en este momento mi hermano como que no es muy, muy buen ciudadano porque no saluda ni se despide ni nada, entonces él va a planear decir hola y goodbye. ¿Sí? La siguiente. He isn't going to throw rubbish in the street. Mi hermano no va a arrojar basura en la calle. They are going to respect the environment. Ellos, o sea, la familia, bueno, van a respetar el medio ambiente. They aren't going to have noisy parties. Ellos, los vecinos, van a dejar de tener fiestas ruidosas. ¿Sí? Para ser buenos ciudadanos también tienen que ser buenos vecinos. We aren't going to post negative comments on Facebook. Yo, nosotros, no vamos a publicar comentarios negativos en Facebook. Entonces, estos son planes que nosotros hacemos para convertirnos en un futuro cercano, en buenos ciudadanos. Y cuando hablamos del futuro, pues entonces de los planes futuros tenemos que utilizar el going to. Entonces, esas oraciones deben tener el going to. Para este caso, yo aquí les monté un ejemplo. Digamos que esta sea mi cartelera, mi agenda post, mi publicación de los planes que yo y mi familia queremos hacer. ¿Sí? Entonces, aquí dicen varias cosas. Por ejemplo, que ayudar a los adultos cruzando la calle, eso me hace buen ciudadano. Que yo voy a ser amigable con los niños nuevos, con las personas nuevas del barrio. Que yo, mi papá, va a seguir las reglas de tránsito cuando conduzca. ¿Sí? Que mi mamá va a votar en las próximas elecciones. Que nosotros vamos a respetar la autoridad. Que yo voy a ser responsable en el colegio. Que nosotros vamos a tener un rol activo para cuidar el planeta. Que vamos a reciclar las botellas y el papel. Todos estos son planes que quiero hacer. Y como son planes para un futuro, por eso tengo que utilizar el going to. ¿Sí? Y en todas las oraciones les coloqué en rojo el going to. Para que ustedes se den cuenta que eso lo deben de poner ahí en esa cartelera. Entonces, chicos, su video debe tener el eslogan. ¿Cierto? Debe tener las reglas y los deberes que ustedes siguen en casa. Para ser buenos ciudadanos. Y debe tener esta otra cartelera en donde usted dice los planes que usted y su familia va a seguir. Para convertirse en mejores, mejores ciudadanos. Esas tres cosas debe tener su video. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer las oraciones, mirar que la tengan bien. Que estén bien con la gramática, con el tema que vimos hoy. Y luego elaborarlas, decorarlas bien bonitas. Leerlas y practicarlas muy bien. Y luego ahí sí ya grabar su video donde usted va a ser el presentador de ese programa. Donde nos va a enseñar a todos cómo ser mejores ciudadanos. ¿Listo, niños? Esa es la actividad. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profa, una pregunta. Cuénteme. El video, ¿nosotros tenemos que tener el uniforme puesto? Sí, yo prefiero que todo lo que ustedes hagan sea con el uniforme. Porque nosotros tenemos que mostrar en todo momento evidencias de que estamos teniendo clases. De que estamos trabajando con ustedes. Y pues la idea es que ustedes salgan con su uniforme. Bueno, señora. Y otra, este, entonces por ahí el video pudiera durar, no sé, cuatro minutos, tres. Sí, que por favor no vaya a ser tan largo para que me lo puedan enviar por WhatsApp, me lo puedan subir a Flarrum. Sí, porque a veces los hacen, no, es que después de que usted tenga la cartelera solamente tiene que explicar seis oraciones en una y seis oraciones en la otra. Es algo sencillo. Y de pronto una introducción que usted quiera hacer. Bueno, sean creativos. Imagínense que ustedes están en su programa de televisión, su campaña para enseñarnos a ser buenos ciudadanos. Queda un minuto y pues quiero que se vuelvan a conectar para que podamos concluir bien la reunión. ¿Listo? Entonces ya casi se va a cortar. Espero para que podamos concluir bien el tema. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.